Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos Y hoy tenemos para ti testimonios, alegría, un testimonio muy interesante Te voy a dar algunos ingredientes Tortilla española, gachas, saxofón Clarinete, chichiguas, niños cantando, vocación Y vivir a la merced, a la merced Hoy estamos bien español, pero bien llenos del Espíritu Santo Veamos quién está aquí Un tío muy especial que ha venido hoy para ti Música Santiago Rodríguez Palancas Cariñosamente Santi, le dicen los niños Este hombre mercedario, nació en herencia, Ciudad Real, España Nuestra madre evangelizadora Santiago, quien lleva el mismo nombre de su tío Ha sido su cómplice Y comparte con él esa vocación misionera de vivir a la merced Proclamando la sana libertad humana y del alma Para los más débiles, cautivos y olvidados A quienes entregar la música de Dios es una misión Con el alma de un niño, eleva su corazón como chichigua Dirige un coro de niños Que le permite también a los limpia botas Ilustrar su alma con su amor Santiago, quien nació en la tierra Del Don Quijote y Sancho Panza Hoy, por misericordia de Dios Te viene a compartir sus vivencias de fe Porque ya no persigue sueños ilusos Ni pelea contra molinos de viento Santiago corre la carrera Donde el sueño se convierte en vida eterna Contigo estamos aquí bien contentos Con esta expectativa que te creamos Porque Dios no tiene nacionalidad Dios convierte a un dominicano en español Y un español en dominicano Y eso es lo que ha hecho con nuestro querido padre Santiago Santiago, pero cariñosamente Santi Santi, así es que lo conocen Los niños, los parroquianos y todo Bienvenido Santi Muchísimas gracias René Ahora que lo dices Cuando yo era pequeño Mi mamá me llamaba Santiago Es que había hecho algo malo Y cuando me llamaba Santi Es porque las cosas iban bien Entonces cuando la gente me llama Santiago Como que digo algo está pasando aquí Como decimos en Puerto Dominicano Estás frío Sí, sí Frío cuando te dicen Santi Santi, qué bueno que tienes ya ¿Cuánto tiempo tienes? Tú naciste en Herencia Nací en Herencia Un pueblo de Ciudad Real en La Mancha Donde Quijote y Sancho Yo siempre digo que tengo un poco de Quijote Por aquello de ser un poco soñador Y un poco de Sancho también Cuando me siento a la mesa a comer En la tierra de Quijote y Sancho pasa Qué bueno Pero tú no estás luchando contra molinos Ni buscando sueños que son ilusos Porque la vocación en seguir al Señor Parece que está garantizado el triunfo Sí, pero bueno Tú bien sabes que aquí en este país De vez en cuando hay que luchar contra algún molinito Por ahí que Varios molinos Hay unos cuantos molinos por ahí Que como que soplan con un viento un poquito extraño Molinos disfrazados de exclusión social De niños Sí, sí Sin oportunidades Con pocos recursos Niños que no pueden tener una infancia feliz Con gente también de nuestra comunidad De nuestra parroquia Que muchas veces por desgracia Se encuentra que no tienen una vida digna Y a veces hay que luchar contra esos molinos Vamos a llamarles estructurales De los cuales nadie somos culpables Pero sí que todos como que hacemos oídos sordos Cerramos los ojos Y a veces nosotros estamos aquí un poco Para despertar las almas Los ojos y los oídos Para que la gente vea eso Y luchemos juntos Yo no puedo luchar solo Hay que luchar con más gente La gente de nuestra parroquia Estamos comprometidos con esos proyectos Solo no podemos Y siempre hay personas que se quedan un poquito Quizá estancadas o excluidas Y es como ese carisma que tienen los mercedarios De ir a esos que están cautivos Esos que están presos O esos que están olvidados Inspirado un poquito en eso En tu tierra, en la fundación Estuvieron ya cautivos de los musulmanes ¿Verdad? Cuéntanos un poco de la orden de los mercedarios De esa inspiración De San Pedro en Olasco Que tú, Santi Y muchos mercedarios alrededor del mundo Han hecho suyo Pues mira, somos como En torno a 700 mercedarios Solo mercedarios y mercedarias Hay muchísimas más Porque las mujeres siempre nos ganan en casi todo Y en esto también Entonces los mercedarios Somos como 700 en todo el mundo Surgimos Yo digo así a veces cariñosamente con los niños Nosotros nacimos Y dice, pero padre, usted no nació No, hace ocho siglos no nacimos Nacieron mis hermanos y antecesores mercedarios En el siglo XIII Y él fue nuestro fundador San Pedro en Olasco Surge porque él siente la necesidad De redimir a los cristianos Que eran cautivados por los musulmanes Por el hecho de ser cristianos No por otras razones Por el hecho de defender la fe en Jesucristo Eran cautivados por los musulmanes Eran llevados a las cárceles Del norte de África Y San Pedro en Olasco dice Pero qué está pasando aquí Yo tengo que hacer algo Yo no me puedo quedar inmóvil Aquí hay que hacer algo Y San Pedro en Olasco decide convertirse En redentor de cautivos Inspirado por la Virgen de la Merced Pero él puso y antepuso En todo momento a la Virgen de la Merced Por eso nosotros no nos llamamos Los nolasquinos Ni los pedrinos Nos llamamos los mercedarios Porque nuestra inspiradora Nuestra protectora y guía y madre Es la Virgen de la Merced La Virgen de la Merced Que cariñosamente Allá en el monumento A Nuestra Señora de la Merced Le llaman la Hermosona Oigan que en tu tierra Cuéntanos un poquito Hermosona ya Es como que ya ser hermosa No es suficiente Cuéntanos de la Hermosona Allá en tu pueblo En tu ciudad Herencia 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 Es solo un pueblo Con nueve mil habitantes Pero Herencia es un pueblo Yo diría tan religioso Tan mariano Que no quiere tener otra madre Que no sea María Y en este caso Su madre La Virgen de la Merced Que el pueblo la quiere Le tiene gran devoción Y que no le sirve solamente Con llamarle Virgen de la Merced Sino que es tan linda La imagen que tenemos En nuestro pueblo Que la gente le llama La Hermosona Y en los pueblos de alrededor Todo el mundo la conoce Como la Hermosona Más que como la Virgen de la Merced Y la gente se dirige a ella Como eso Como madre La Hermosona La más bella La más linda Una de los regalos Y bendiciones que tenemos Los católicos Que Dios nos ha dado La dicha Con el Espíritu Santo De poder reconocer A María Esa María Que se le entrega A Jesús En la cruz Al pie de la cruz A Juan ¿Qué experiencia ¿Qué experiencia has tenido tú Con la Hermosona O con la Virgen de la Altagracia La Virgen de las Mercedes La Virgen de Guadalupe Porque la Hermosona Tiene muchos nombres Es tan hermosa Que hay que llamarla De diferentes advocaciones Cuéntanos ¿Qué experiencia has tenido tú En tu vida de fe Con la Hermosona Con nuestra querida madre? Bueno Yo El recuerdo Inmediato Que me viene Es que cuando yo tenía Siete, ocho años Recuerdo todos los meses De mayo Cada año En el mes de mayo Todo el mes de mayo Un fraile mercedario Como lo soy yo ahora Nos convocaba A todos los niños del pueblo Aunque no iban todos Pero iban muchísimos Estoy hablando Que pudieran ir 300, 400 niños Al convento de los mercedarios A rezar todas las tardes de mayo A la Virgen de la Merced Yo estoy convencido De que aquello Dejó una huella imborrable en mí Dejó una semilla Y que probablemente Eso Y muchos otros detalles Hicieron que Hoy en día Yo sea mercedario Pero para mí La Virgen de la Merced Está presente Todos los días Esa merced Que está presente Está en donación Y hoy en día En nuestro mundo Donde se hace culto Al yo mismo Al funcionalismo Al dinero Al éxito A lo que a mí me gusta Y a lo que a mí me plaza Esos votos Que hacen ustedes Los mercedarios Como de donarse Suena como a infelicidad Pero tú luces muy feliz Sí Esto fue ensayado Señor Yo quiero Te lo pregunto ahora Por lo que están diciendo Esto fue ensayado Entre ellos dos O de verdad viniste Él vino con esa felicidad Por eso le pregunto ¿Cómo alimentas esa alegría? Bueno Yo creo que la alegría Que uno vive por dentro Normalmente se transmite por fuera ¿No? Había una marca De yogures en España Que decía Lo que hay por dentro Lo vives por fuera ¿No? Pues es lo que yo intento vivir ¿No? Quiere decir que la felicidad Que yo vivo como religioso Como sacerdote Poder transmitirlo a los demás Pero de esa felicidad Vamos a seguir hablando Porque yo sé que hay muchos Que tienen ahora su corazón Si estás sintiendo ese amor Quizás por hacerte un mercedario Pues Vamos a ver lo que pasa Porque a Santi parece Que le ha ido bien Luego de esta pausa Seguimos hablando De ese llamado A ser mercedario O a vivir liberando A los cautivos En el nombre del Señor Y con la música Del Espíritu Santo Santi no es otra cosa Que la mezcla De un padre apasionado Por la música Y una madre Amante de Dios ¿No? Cuando tu mamá te llama O te llama tu papá En mi caso ¿No? Y te dice que Que ella tiene un cáncer Y que la cosa está complicada Y que aunque van a poner Los medios Los médicos Pues la cosa está difícil A uno se le remueve todo ¿No?